De los correos originales de sus amigos, grupo clasificado de Correo del Cerano en colaboración con nuestros amigos, la corporación, compa Víctor. Los veamos rápidamente, dice compa 7, márquenle viejo. Me encanta el hogar un poco el del Cerano, y de allá yo soy, ponga la atención, en Coliche me la llevo, me gustan estos terrenos, con un primo que siempre verán conmigo. Es el gusto, lo presento, es un primo que aquí se encuentra al tiro. La tiendita, mira cómo ha funcionado, nos da para gastar y para disfrutar, viera cómo la buscamos, siempre de arriba para abajo, tomando casi siempre así los de abajo. Acepto que hay muchas saltas, no me llego, también bajas, pero no paramos, siempre le chingamos. Loguero pasar, a los ágaves se dirige el chabalo, es lucha y muy abusado, alentas siempre estará, se ocupa un pollo y otra. Le reinteresce el cerebro, como Javi es montado, ponga el cepilas que se enoja el chabalo. Esto es bien positiva, como siempre, me gusta tratar y no queda mal. Soy amigo del amigo, también del desconocido, no desprecio a todos, sé de saludar, así es como me educaron, buenos consejos que traigo aquí conmigo. Mi familia para mí es lo primero, no sé de ahora, son mi prioridad, cuatro bendiciones tengo por ella, doy mi pellejo, como un tesoro yo la sé de cuidar, pero la sé de riqueza, lo más bonito que mis ojos han visto. Loguero pasar, a los ágaves se dirige el chabalo, es lucha y muy abusado, alentas siempre estará, se ocupa un pollo y otra. Le reinteresce el cerebro, como Javi es montado, ponga el cepilas, no se enoja el chabalo. Le reinteresce el cerebro, como Javi es montado, no se enoja el chabalo, no se enoja el chabalo.